Y.A.C. Afro Gambino Anita E.A.C. Carolina E.C. Cristina E.C. Mosa bonita E.C. Anita E.C. Carolina E.C. Cristina E.C. Mosa bonita E.C. Mosa bonita E.C. Mosa bonita E.C. Y.C. Cristina E.C. cyclicas for me.Col accent. Jules Gryson gues Gryson Es que quiero probar un poco de mi score Yeah, my nigga, también de esto entender Son tantas pagas que yo tengo, muchos dicen que es una colección de Barbie Yeah, this way, we keep doing this way We keep doing this way, you know this way Anita, eh, uh, Anita Carolina, eh, Carolina Juliana, eh, Juliana Moza bonita, eh, Moza bonita Anita, eh, Anita Carolina, eh, Juliana Cristina, eh, Cristina Moza bonita, eh, Moza bonita Anita, me amas que tudo, moza bonita Eu amo este teu futuro, Anita Essa tua luz me tirou do escuro Uh, uh, eh, Sabunda Luzo, loka, mi nunje yinchenga Eh, Moana Dumba Mi nunje Oh, Moana Dumba Bica, bica, bico Mosa bonita Minunje incuela Anitta Minunje y chenga Anitta Anitta Aniste Juliana Juliana Mosa bonita Mosa bonita Mosa bonita Anitta Anitta Marolina Kretina Mosa bonita Mosa bonita Mosa bonita DJ Nadie YSE Mosa bonita 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 Gracias.